Soy Iván Arrines, soy traumatólogo y cirujano ortopédico. Y ahora estoy muy centrado en traumatología relacionada con el deporte y con la actividad física. El estudio que vamos a iniciar a nivel de la patología crónica de los tendones en el aparato musculoesquelético creo que puede tener unas connotaciones a nivel futuro muy importantes porque, insisto, como comentaba anteriormente, creo que estamos cometiendo el error de tratar demasiado focalmente las lesiones del tendón. Y el tendón tiene una lesión porque tiene algún problema previo. El problema del tendón es que cuando da sintomatología lleva ya muchísimo tiempo con problemas. Y esos problemas estamos absolutamente seguros de que no son primarios en el tendón. Vienen de mucho más atrás. El tratamiento coadyuvante con esta tecnología puede permitirnos ir a un paso muy primario en este tratamiento de la lesión. Y tratar no solamente el propio tendón, sino tratar las cadenas musculares, articulares y tratar incluso de modular ese problema a nivel de dolor, inflamación, hipervascularización, etc. Creo que puede abrir una ventana de investigación enorme para el futuro y unas posibilidades enormes en el tratamiento. Como investigador principal de este estudio estoy firmemente convencido de que esta tecnología va a formar parte básica, fundamental e imprescindible en el tratamiento no tan futuro, sino muy cercano de estas lesiones favoreciendo muchísimo, no solamente el tiempo de recuperación, sino, lo más importante, prevención y evitando problemas futuros en este mismo paciente con problemas. Gracias. 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 Gracias.